Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy es mi grabación semanal, es 3 de agosto de 2015. El domingo tenemos que votar, las paso, vota bien, bien, pensá con amor, con tus propios pensamientos, vive dichoso. Ya el ser humano, por el hecho de haber nacido, tiene dicha de por sí. La dicha es algo que trae uno dentro de uno, como la salud y la belleza, que viene de adentro para afuera. Tenés que tener fe, tenés que tener razón, o razonamiento, mejor dicho. Tenés que tener el poder de elegir todo con suma libertad. No te generes problemas, sé dichoso. Un gran sabio dijo una vez, Yo sé que no he nacido, ni he muerto, ni tengo casta, ni tengo padre, ni tengo madre. Yo soy el espíritu bienaventurado. Los seres humanos somos seres de luz, somos seres espirituales, no somos tan materiales como aparentemente quieren hacerlos creer nuestros cinco sentidos. Tratá de no discutir. La discusión genera dudas, y la duda genera enfermedad. Sé dichoso. Otro gran sabio también dijo, No, no te preocupes. Tu mayor preocupación tiene que estar ser despreocupado a cada segundo. No por negligencia, sino porque tienes una fe enorme. Enfrenta la batalla de la vida sin cobardía, porque la cobardía no es digna de ti. Elimínala. Sé correcto. Habla bien. Haz el bien por el bien en sí y no esperes nada a cambio. Y es así como se te van a abrir los canales a la abundancia, para vos, para tus seres queridos, a la sabiduría. La sabiduría es la sabiduría del alma, la sabiduría de tu alma, que está dentro tuyo. Sé dichoso. Los seres humanos generamos problemas todo el tiempo. Y vivir es mucho más fácil. Vive sencillamente. Vive con lo necesario. No te generes problemas. Una vez que tienes el techo, un trabajo, un trabajo digno, y puedas criar tus hijos, eso va a ser tu dicha. Y vas a ser dichoso a todos los demás. Yo recién estoy convalesciente de una larga enfermedad y he estado pensando acerca de todo eso. Sobre todo lo discutamos. Porque los seres humanos cuando discuten pierden la memoria de su ser divino. Y es entonces cuando sufren. Porque cada uno quiere tener la razón. Y la razón en general está en el medio de todo. Nunca te polarices. Mira hacia adelante. Deja de lado el pasado y el futuro. Porque no son más que proyecciones de tu mente. El futuro se hace en el presente. La gente vive víctima total y absolutamente de un pasado. Del pasado hay que recordar las cosas buenas y las cosas malas tienen que haber servido para enseñarnos a disfrutar de las cosas buenas. Y acá en el presente es donde se labra, se labra bien labrado el futuro. Y no tengas miedo al futuro. Porque el futuro es lo de conocido y es una vastedad de probabilidades en el campo de todas las posibilidades. Perdóname los furcios, pero no voy a mejorar. Es una vastedad de probabilidades en el campo de todas las posibilidades. Pénsalo. No tengas miedo a un futuro. Ve hacia él. Bueno, nos vemos la semana que viene. Y nos hablaremos. Chau. Los amo.